Hola buenas, soy Zorresi y vamos a continuar aquí en el Warfare Freight del Primal de Prev 2 ¿Recordáis que en el anterior vídeo? Habíamos llegado a la sala de los dioses de Jhin y teníamos que explorarla entonces para explorarla lo primero que teníamos que hacer es bajar por aquí a ver que hay por aquí se pierde mucho tiempo con los saltos y todo eso con las subidas y bajadas es una lástima pero por ahora es la única manera de de llegar vamos a bajar con el script también digo yo que se puede bajar por aquí no 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 jodas mierda que mala pata por aquí hay algo que se puede hacer se puede bajar por aquí parece no se olviden que con que objetivo porque no podemos ni siquiera bajarnos de la roca imagino que ahora piedras imán invocadoras más adelante pero que no vamos a hacer falta no 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 puedo, demasiado alto. Necesitamos la forma de ferai para poder hacerlo con los vídeos que es demasiado altos porque solo un ferai puede cruzarlo. No pasa nada. Me imagino que tendríamos que quemar esas rocas con la forma, con la roca, con las torchas de Scree o eso creo. Pero de momento no sé cómo seguir. Me parece que tenemos que poseerlas de alguna forma. Voy a tirarla al suelo y abrir una especie de puente, digo yo. No, por aquí no se puede. Si al menos estuviera, si pudiéramos bajar por el otro lado. Voy a ver si este lado me deja bajar. Y cruzar por el otro lado. Aunque sea. Si parece que de momento puedo hacer algo por lo menos. Vamos. Ahora, cruzo por aquí. Me vengo por aquí. Y ahora habrá que cortar las cuerdas de las estatuas para poder avanzar seguramente. Lo he visto. Lo he visto. Con la entorcha hay que quemarlas. Lo he visto. Ahora vamos a ver esta Jain. Está por ese lado. Bajamos y subimos. El no tiene ningún león porque como puede trepar por las paredes. No. No le causa problemas. Aprovechamos y le cargamos piedras y más que no tenemos para. Tengo que conseguir cuantas más mejor. No puedo saltar, está muy alto. Joder. Mierda. Mierda. Pero la cita se trage a nuestro alojado y más que no tenemos que chiara. Es el alojado. Tenemos que ir. No tenemos que seguir. El alojado está. Lo teniendo nada. Y se el alojado. Lo teniendo como primaria. Se el alojado,モ� llero y entonces. Lo teniendo. De nuevo, no tenemos que ir. Lo teniendo. Lo teniendo como un espacio. Lo teniendo que ir. Lo teniendo. ojo con este trozo que esta mas ahora que los desniveles engañan que no veas y ahora cogemos este tapieta de imán con lo que pueda pasar con esta tenemos siete que siempre están bien para evitar posibles problemas de déficit hay que hacerlo para el mismo lugar que hemos bajado jen no jen puede hacerlo casi por cualquier lado porque como tiene la forma esfera hay pero ahora tenemos que subir con ella saldo el propio script como ancla para que pueda subir subimos y tiramos la cuerda para que pueda subir un poquito mas largo de lo que yo creia mucho mas largo pero bueno da igual asi es la unica manera que pueda subir ella porque esta tan alto que solamente subir subiendo con las paredes no puede subir vamos a seguir a ver como como lo hacemos para para llegar a la otra plataforma a ver de momento parece que por aqui no hay que ir por aqui de momento eso es lo que parece pero para que para que jen pueda bajar hay que tirar cuerda a ver nos traemos a jen por aqui son tres cuerdas hay que cortarlas a las tres a lo mejor no hace falta que venga jen a ver vamos a intentarlo a ver creo que si vamos a intentar a bajarla venga cuerda nada no hay manera mejor la tiene que venir ella vamos a probar por aqui simplemente que el sueleよう puede que si pero no.. como no me dejan tirar la cuerda siento por supuesto que no se puede que no puedes oir de hecho, no veo ningún indicio que haya sido necesario a que ahora hay que pasear la estatua principal ya verás tirar la suena como si fuera una de pronto hemos saltado los amarres creo que se impedía moverla pero creo que ahora nos va a tocar trepar como si fuera un igual y hacerlo y usarla de puente casi contra su vida vamos me juego lo que queráis con alguna de estas paredes se tiene que poder trepar subir de alguna manera porque no a ver, bien de alguna manera tiene que poder subir y llegar de momento se puede por aquí que es una buena señal pero es que no puede bueno, a lo mejor hay una pieza de invocador arriba voy a todo saber pues sí hay una pieza de invocador arriba y ahora con Scree la última cuerda que es esta y ahora habrá que bajar 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 pero antes hay que encontrar una piedra de invocación para aquí para traer a Scree que es el único que puede poseer estatuas pues sí parece que era este el proceso y ahora poseemos la estatuas gordas y la derribamos de alguna manera voy a cortar el vídeo y cuando la tire continuamos es que tirar estatuas no es nada sencillo que es la estatuas no es nada sencillo la mierda joder con las tautas de reglícese joder esto que más analizas que pero hay muchas similitudes con este mundo que con el mundo de los egipcios se parecen mucho y ahora subimos por la cuerda y cruzamos por la estatua con la estatua no, por la estatua solo la estatua mejor dicho porque es la que acabamos de abrir no mierda joder perdonar es que se me iba a ir para el joder tendrá control bien al amigo aquí tenemos más tranquilizados que no pasa nada supongo que lo único que voy a matar es con los Jijin así que vamos a cambiar la forma de Jijin o Jijin como nos vienen a llevar vamos a cargarnos a este guardia de aquí pues vale la estatua lo va a despachar en cero comando ya abrimos la puerta esta y ya llegamos hasta la cámara del rey espero que a este video por fin terminemos el mundo de Volca vamos a ver hay más bien armados no te creas que no os voy a botar vuestras almas, no os cortéis no tengo razón para romper el escudo veas al otro cusco que en medio me ha tardado mucho en utilizar el remate y se me va a ir a revivir tranquilo, si no pasa nada se irá por... manda que me despejo yo, hago esto ellos que vengan, que vengan, que... les tengo preparados una sorpresita vamos a... y ahora... salemos contra Goliat y contra... contra Iblis y su exata gigante Goliat ¿Vais a compartir el chiste, Majestad? Tal vez podamos montarnos todos al mismo tiempo ¿Sabes? Debería salir un poco más esperaba que fueses tan audaz pero verte ahí, atreviéndote a entrar en la sala de los dioses es... tremendamente ridículo pues prepárate para otro chiste e intenta guardar la compostura y no hacerte pis he venido a matarte jajajaja Podría aplastaros a los dos de un golpe sin despeinarme pero... ¿por qué debería un glorioso rey levantar siquiera un té? ¡Oh! ¿Cómo os atrevéis a seguirme hasta esta cámara? ¡Cuanto más grandes son, más duro cae! ¿No tenéis ese refrán por aquí? No hemos comido esta partida si digo la verdad no sé cómo vamos a eliminar este bicho Voy a probar debo ir por eso es lo que no nos va a hacer absolutamente nada debido a que tenemos invencibilidad Tenemos que apagar las luces, Jim Eso debilitará la estatua Nos toca... me ha quedado bogear el juego no puedo hacer nada No sé qué tenemos que esperar que script termine de tirar la estatua hacia abajo las luces abajo jajajaja No, que yo no me puedo mover ahora sí estoy tirando abajo las... todas las lámparas estas a ver si así... estoy tirando abajo las... todas las lámparas estas a ver si así... podemos hacer algo... podemos hacer algo... despido menos mal que tengo la invencibilidad del... y ahora casi no me deja moverme... y ahora casi no me deja moverme... no me deja moverme... no me deja ver... no me deja ver... no me deja... no me deja ver... Primero momento por favor Primero momento por favor Primero momento por favor No más que destruir esas antochas gigantes Las gordas, la única manera que destruirlas es Esperar a que el goleal se las cargue con los ataques suyos Así Fíjate que no pasa nada Esta... hay que... tenemos que destruir todas las antorchas para que nos dejen más Pisa, vamos Acabamos de las antorchas estas Ahora ya este es débil No es que estés muy sujeto ahí, amigo Creo que te vas a caer Sacadme de aquí Por favor Mi cabeza me dice no y mi corazón dice no también Mala suerte No Madikel, reina mía Vas a dejar que este par de forasteros traidores maten a tu marido Vale, espera un momento Ya no estoy bajo el influjo de nadie ¿Por qué tiene que caer ahí? Tenemos lo que necesitamos ¿No podemos coger el corazón y volver a llevárselo a toda prisa a Cronos? Esta compasión es muy poco común en Volca Y sabes, es bastante contagiosa Pero no lo suficiente Iblis ha reinado en medio de la tiranía y la corrupción No merece misericordia Ahora dame el corazón ¿Qué queréis decir? Es muy simple Dame el corazón ¿Y? ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Veis la manera de salir de esta cámara? Os mostraré el camino Y os daré algo para resucitar a Cronos Es Gris Bueno, vale No lo dejes caer como a tu marido, ¿eh? Dios ¿Habráse visto semejante deshuido? Por fin una reina inmortal en Volca Con este corazón Podré imponer a los de Jinn traicioneros Una especie de... Orde Seguro que Areya lo aprende ¿Vuesta majestad? Eso Es todo lo que necesitáis, creedme Y esa Es la salida de la sala de los dioses Vamos a ir saliendo de la cámara Está muy oscuro Así que cuidado Hay que quitarse en medio Las rocas estas Para Poder avanzar Ya prácticamente vamos a terminar el reino de Volca Ya prácticamente vamos a terminar el reino de Volca Como para fiarnos de ella Una salida de aquí Y un cuerno Al pie de ese precipicio hay una fisura estrada ¿Cómo lo sabes? ¿Habías estado aquí antes? ¡Skree! Tenemos que bajar, no subir Si queremos sobrevivir al descenso Debo hacer antes una cosa ¡Skree! ¡Debo hacerlo, Jinn! Tal vez sea la última vez que me veas ¡Skree! Si es tan peligroso, no vayas ¿Qué estás haciendo? ¡Skree! 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 Bueno, ya voy Adivina quién necesita otra vez que me salte ¡Dios mío! ¡Skree! ¡Skree! ¿De qué te estaba riendo, tontorrón? No te dejaré desequilibrado, Rocky Lo sé No te gustaría verme perder el tiempo llorando Estamos en una misión Adiós, Skree Supongo que significaba mucho para ti Más de lo que te imaginas ¿Qué quieres? ¿Matarme a mí también, eh? ¡Posmuevi! 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 Esa no es la manera de saludar a un viejo amigo Hace un minuto llegabas porque creías que había muerto Y ahora... ¡Skree! Pues claro que soy yo Y prefiero que me llames Abdizur Si es que eres capaz de hacer tal ajuste Eh, no te pases Esas lágrimas no eran solo por ti Han sido dos días muy emotivos, recuérdalo Ah, el general Abdizur ¿Vaya? Guarda bien el corazón y quieres un largo trayecto, Jem Bueno, pues ya damos vuelta al Nexus otra vez Ahora tocaría la batalla final Hay que llevarle corazón a Kronos y... Y no se quitarlo Así que nada Vamos a guardar la partida Y en el siguiente vídeo Esperemos poder con... Con Lewis y con la... Con... Verazul Son los dos días que tenéis que echar Así que nada Vamos a dejar el vídeo por aquí Ya sabéis comentarlo si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Compartidlo Dadle al like Y muchas gracias por todo Y hasta luego Nos vemos en el próximo vídeo